Música A unas dos horas al norte de Barcelona Que tiene el nombre de Verga Verga, así como lo escuchan, así se llama Existen personas que viven en la Verga Los Verga Pobladores Ellos son los conquistadores de la Verga Entonces amigos míos, si alguna vez a ustedes los han mandado a la Verga Siéntanse felices, pues hoy en este video la iremos a visitar Estaremos en cuerpo, en esencia Caminando firmemente seguros por las tierras de Verga Y mejor que...